Música Muy buenas compañeros, aquí antes Y bueno, como podreis ver Este video no es demasiado tío Solamente quiero saber que aun tengo el Donde Sponsor Música 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 y está salvando con una grande y anda 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 vete de ahí tío violador macho ya me sigo un violador chaval go macho ahora With hay razón aunque que va a hacer ahora que vas a hacer ahora que vas a hacer que vas a ser ¿Hah? eh qué ¡Suscríbete al canal! hija al por qué me han matado por ejemplo esto, esto no se va a quedar asi y vosotros lo hicimos a ver ahí está papi por favor que vienen cabreados que vienen cabreados y el kamurai y 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